en el Senado, Gerardo Ruiz Esparza, uno de los funcionarios, uno de los servidores públicos más cuestionados en el gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso del Socavón, por el caso de OHL, por el caso que vienen arrastrando desde el Estado de México, bueno pues así llegó y así le fue también. Emilio Álvarez y Casa, esto fue lo que dijo precisamente en la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, insisto, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, uno de los, de las piedras inamovibles en el gobierno de Peña Nieto. Así le tundió Emilio Álvarez y Casa al Secretario de Comunicaciones y Transportes. Ahora, déjeme en obvio tiempo formular algunas preguntas que en su caso, por conducto del Senado Presidente de la Comisión, hago llegar, por si no hubiera tiempo para la respuesta. En septiembre de 2016, la Secretaría de su cargo transfirió un subsidio de 1.600 millones de pesos a la SASCAEM del Estado de México. Son cinco veces el presupuesto de esa entidad que hace, es como el Camino y Puente Federal del Estado de México, justo antes de año electoral, justo. La iniciativa ahora ha documentado de manera sistemática cómo se han utilizado los cuerpos carreteros en el Estado de México como un fondo sin fin de corrupción para financiar elecciones. Ese dinero apareció y con notario público se ha testificado que luego desapareció. Yo quisiera saber, secretario, qué hizo la Secretaría de su cargo, qué controles implementó para saber cómo se usó ese dinero. Son cinco veces el presupuesto anual de SASCAEM. Justo antes, hay denuncias de que ese dinero se utilizó para la elección de Alfredo de Mazo en el Estado de México. Siguiente. Nos puede explicar, señor secretario, por qué amplió 30 años el plazo de la concesión a Mozoc Perote, que autorizó incrementos tarifarios extraordinarios, cuando el retraso de la puesta de operación de la autopista es resultado del cumplimiento de OHL, según se establece en el laudo arbitral del 2013, en la que la Secretaría a su cargo resultó favorecida. Le dieron la razón a su Secretaría. Y le da 30 años más de concesión. Ahí, francamente, no se entiende cómo se entienden los recursos públicos y la utilidad pública. Díganos, señor secretario, si la Secretaría a su cargo se comprometió con OHL, hoy alitica a reconocer una sobreinversión de la autopista Atisepán-Atlacombulco. ¿Podemos esperar otro regalo de plazo y tarifa a OHL? Han crecido de manera extraordinaria las concesiones, los tiempos, los plazos y los servicios, ni siquiera lo han terminado. En la opinión de la iniciativa ahora que yo represento en esta... Las palabras de Emilio Álvarez y Casa con preguntas importantísimas que debería de responder este señor Gerardo Ruiz Esparza, quien se dedicó a promover el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su comparecencia. Insisto, estos personajes creen que uno es pendejo, uno es tonto. Vean nada más cómo se acomodan y presumen. Este es Gerardo Ruiz Esparza, el Secretario de Comunicaciones y Transportes. El proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México avanza. Proyecta resolver la saturación del actual aeropuerto, así como la creciente demanda de transporte de pasajeros y carga durante los próximos 100 años, convirtiéndose en el hub más importante de América Latina. El Nain, como se le menciona, tendrá capacidad para atender en su primera etapa hasta 70 millones de pasajeros y en su capacidad máxima serán 125 millones. En el nuevo aeropuerto se han invertido ya 100 mil millones de pesos, se han contratado 175 mil millones y aporta ya destacados beneficios sociales y económicos. Trabajan en la obra 307 empresas, de las cuales 90% son mexicanas. Se han generado más de 45 mil empleos, con una proyección de 60 mil al término del presente año y se ha beneficiado de manera directa a 17 mil personas con el programa de empleo temporal. Se calcula que en toda la etapa de construcción se generarán un total de 160 mil empleos y en su máxima etapa de operación, 450 mil. El Nain se realiza bajo el esquema de contrataciones abiertas, modelo promovida por el Banco Mundial para transparentar la información en todas las etapas del proyecto y con observadores permanentes de la OCDE y la Secretaría de la Función Pública. En puertos, al finalizar este año habremos duplicado la capacidad operativa de carga de 260 millones Bueno, lo que presumía en su comparecencia Gerardo Ruiz Esparza, pero Emilio Álvarez y Casa le recordó algo que no nos ha quedado muy claro y por lo que debió de haber renunciado incluso Gerardo Ruiz Esparza. El caso del socavón, ¿qué hace Gerardo Ruiz Esparza todavía como Secretario de Comunicaciones y Transportes a pesar de este caso lamentable en el socavón en el paso exprés de Cuernavaca? Así se lo planteo. ...un arma en el coche del abogado Díaz Gargari. Dígame por favor, ¿qué papel jugó usted o su hijo en ese momento trabajaba en la PGR en este turbio escándalo que por cierto no ha sido sancionado? Termino. ¿Qué ha hecho la Secretaría de su cargo para evitar que la constructora de proyectos viales de México, la subsidiaria de OHL México, que pagó el soborno en Suiza de 1.4 millones de euros con cargo al circuito exterior mexicanse, se siga beneficiando en la construcción de México-Toluca o de la autopista Batizapán-Atlacomulco? Nos enteramos por la justicia suiza que recursos de aquí van a procesos electorales en España. Hace un año no tenemos titular de la PGR y usted ha sido uno de los beneficiados de eso. Sabemos por la justicia de otros países cómo se lava el dinero, cómo se utiliza en procesos electorales. Usted sin competencia, sin atribuciones, emitió un comunicado diciendo que OHL no había utilizado los recursos en proceso electoral alguno. Mejor la justicia suiza nos respondió. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Pues vaya socavón en el que está metido Gerardo Ruiz Esparza y a pesar de todo lo rescata una y otra vez Enrique Peña Nieto. Ya llegó a nuestros estudios la abogada Lourdes Monteagudo.